Otra vez Coutinho con la pelota, estaba esperando el pase Griezmann por el sector de la derecha. ¡Cierra mal! ¡Está en el ponte! ¡Gol! ¡Coutinho! ¡Gol! De Barcelona lo hizo Felipe Coutinho. Cerró de manera espantosa Jesús Navas y aprovechó el 14 local. Solamente dos minutos le lo veo durar la alegría a Sevilla. Ya en 10 está empatado el partido 1-1. Felipe Coutinho con el gol. Y no solamente es el error de Navas, el pase proyectado de Messi para Alba. Y ese error de Navas y falta de comunicación deja jugado a Bono ante el remate de Coutinho. Bono está fuera de posición porque hay una falta de comunicación en quién va a buscar esa pelota. Es más, me parece que Bono salió en falso ya antes de que Navas intente solucionar el problema. Un problema que queda solucionado a medias. Y le permite a Coutinho con mucha facilidad. Medio gol es el cambio de orientación de Messi a espaldas de Nava.